¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y toda mi experiencia me la cierren de muerte tu figura Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Lo que yo siento quisiera decirlo Un día de julio en medio de la plaza Para oír tu nombre por los altavoces Sentirlo rebotar de casa en casa Y aquí me tienes tarareando un sueño Castando estrellas en la madrugada Pupila alerta guardando momento Para ir a refugiarme en tu mirada Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Oye muchacho Esto es mucho Con demasiado Y deja que se llene tu alma De toda mi cubanía Oye Oye mi sueño Mi sentimiento Mi música Todo lo que tengo A ver En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Tú eres la música que tengo que cantar